Acá estamos con el doctor Blanco, que está revisando a todos los niños que tenemos aquí. En Fortunato de la Plaza, donde el presidente de la Ciudad de Fomento, Matías Méndez, nos ha dado solidariamente la posibilidad de que estemos alojando a vecinos de Mar del Plata. Tenemos alrededor de 60, 65 personas. En el SIC, el Martillo, hay más de 80 personas alojadas, donde está trabajando organizaciones sociales, ayudándonos, trabajando a la par nuestra. Y tenemos en comedores de Parque Hermoso y Parque Palermo, alrededor de más de 50 personas más. Esto quiere decir que estamos ya arriba de 200 personas evacuadas en la Ciudad de Mar del Plata. Por otro lado, venimos asistiendo también a algunas familias en domicilio, que por miedo a la inseguridad o alguna situación que se haya dado, no quieren salir de los mismos. Y, bueno, trabajando con los equipos de desarrollo social, de salud, y de todos los entes y secretarías, coordinados por Defensa Civil, por Rodrigo Concalves, y presidiendo todo este comité de contingencia, el Intendente Municipal Arroyo, nosotros entendemos y respetamos que pueda haber un reclamo salarial, pero también tengo que destacar que el sindicato mismo, solidariamente, ante la situación climática, nos ha ofrecido la posibilidad de que los trabajadores municipales puedan acompañarnos, y así lo han hecho durante todo el día. Y siempre falta más, ante tanta cantidad de gente que tenemos evacuadas, el doctor Blanco me solicitó, por favor, que pida médicos voluntarios que se presenten mañana en el SEMA, para poder, desde la solidaridad, dar respuesta en materia de salud a tantos chicos y padres que tenemos en estos centros evacuados. ¿Sobre todo en este sentido en el sector de pediatría? Sí, sobre todo en pediatría. Pero más allá de esto, necesitamos médicos que puedan acercarse desde lo voluntariado y ayudarnos. Mientras tanto, la gente viene, dona, tanto sea lavandina, calzado, ropa... ¿Se necesitan esas donaciones? Que es lo que se necesita, pero el tema es el día después, y el día después tiene que ver con asistencia de materiales, como así también colchones, frazadas, y bueno, la verdad es que más allá de la solidaridad del mar platense, necesitamos asistencia de la provincia y de la Nación, la cual está siendo tramitada por Daniel Núñez, Florencia Toledo y Florencia Ranenucci.